MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO Una vez que ya tenemos la descomposición factorial de estos tres numeritos, vamos con el MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO. Atención. MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO de 12, de 9 y de 108. Y luego os pondré la definición exacta escrita en la descripción del vídeo. El MÍNIMO COMÚN MÚLTIPLO. Una vez que tenemos la descomposición factorial de dos o más números, es igual a comunes y no comunes elevados al mayor exponente. Os lo traduzco al castellano. Todos los números diferentes que os encontréis, que en este caso solamente encontramos al 2 y al 3, 2 y al 3. Si aquí hubiera un 5, también tendríamos que poner al 5. Por eso es comunes y no comunes. Es decir, los que se repitan y los que no se repitan. Da igual que no esté el 5 en los 3. Da igual que el 2 no estuviera en los 3. De hecho, el 2 no está en este, ¿vale? Ese 5 lo borro. A ver si os voy a liar. Es decir, comunes y no comunes, todos los números que me encuentre se repitan o no en estos numeritos. ¡Vaya tela, eh! Y ahora, atención, elevados al mayor exponente. Es decir, de todos los 3 que me encuentre, Elegiremos aquel que tenga el exponente más grande. 3, 2, si no tiene nada es un 1. ¿Cuál es el mayor de los exponentes? Del 3. Este, ¿verdad? 3. Pues tendremos que poner 3. Y el 5 le quito. A ver si os va a causar otro problema, ¿vale? Y ahora vamos con el 2. Está aquí. Y está aquí. Bien, ¿no? ¿Cuál de los 2 es más grande? En este caso son iguales. Porque ambos están elevados al cuadrado. ¿Lo veis, no? Elevado a 2. Así que, elevados al mayor exponente que me encuentre, es 2. Espero que lo entendáis. ¿De acuerdo? Pongo un ejemplito sencillo. 2 por 5 por 7. Y 2 al cubo por 5 al cuadrado por 3. Esta sería la descomposición factorial de dos números. Cualesquiera, ¿de acuerdo? En este caso es el 70 y este es otro número. ¿Con cuál me quedo? Vale, pues con todos los números que me encuentre, que serían el 2, el 3, el 5 y el 7. Todos se repitan o no se repitan. Aquí tengo un 2 y aquí tengo un 2 al cubo. ¿Con cuál me quedo? Con el cubo. Aquí tengo un 5 elevado a 1 y un 5 elevado a 2. ¿Con cuál me quedo? Con el que está elevado a 2. Y este sería el mínimo común múltiplo de estos dos numeritos de aquí. ¿De acuerdo? Bueno, terminamos. En este caso nos da 2 al cuadrado por 3 al cubo, que es lo mismo que 2 por 2, 4, por 3 al cubo, que es 3, por 3, por 3. 3 por 3, 9, por 3, 27. Que si lo hago me da 108. Y no haría falta ni siquiera que lo hubiera hecho, porque da la casualidad de que 2 al cuadrado por 3 al cubo es exactamente el 108. Así que en este caso el mínimo común múltiplo de 12, de 9 y de 108 también es 108. Y nos daba lo mismo en el otro vídeo que hicimos por el método tradicional. Espero que esto lo entendáis porque es muy importante. Este tipo de cosas, este tipo de operaciones, tenéis que usarla en muchos ejercicios incluso de la vida cotidiana. Os pongo un ejemplito muy sencillo. Si, por ejemplo, tenéis 3 autobuses distintos que salen de vuestro barrio y uno sale cada 12 minutos, el otro sale cada 9 minutos y el otro sale cada 108 minutos, podremos asegurar que cuando hayan pasado 108 minutos los 3 coincidirán. ¿De acuerdo? Es muy importante, por ejemplo, para ese tipo de cosas. Mínimo, común, múltiplo. Y os vais a tratar de hacerlo durante un montón de tiempo. Así que, como siempre, cuidadito con las descomposiciones factoriales que hemos puesto antes, aprenderos bien los números primos, hacer muchos ejercicios y coger mucha soltura con las operaciones matemáticas y os prometo, ya no os he hecho más la charla, que aprobaréis. Nos vemos en clase. ¡Hasta luego! ¡Ciao! Entonces vamos a ver a la charla. ¡Ciao! ¡Ciao! ¡Suscríbete al canal! ¡Ciao! ¡Ciao!